A pesar de que de 2016 a 2017 los ataques de ransomware se redujeron significativamente, este año los cibercriminales han reactivado campañas relacionadas con esta modalidad. El ransomware es un malware que encripta sus archivos para que los cibercriminales puedan exigir un rescate a cambio de quitar el bloqueo. Pues la compañía de seguridad informática ESET acaba de descubrir una nueva campaña de crisis que estuvo en el top 5 de los ransomware más detectados en Latinoamérica durante 2017. Colombia ocupa el tercer lugar de países más afectados en Latinoamérica con un 17% después de Brasil y México. ¿Pero cómo ejecutan entonces los cibercriminales estas campañas? Normalmente infectan los computadores de las víctimas a través de correos electrónicos que tienen archivos adjuntos maliciosos. Suelen instalar programas de monitorización para recoger datos del sistema y la información de las víctimas. Además, con este malware los cibercriminales también pueden eliminar las copias de seguridad de Windows. El atacante cifra todos los archivos y en ese momento usted verá un mensaje como este en el que le informan que sus archivos han sido encriptados y cuáles son los pasos a seguir para recuperar la información. Así que tome medidas de precaución, realice copias de seguridad periódicamente y por nada del mundo habrá enlaces de dudosa procedencia que provengan de correos electrónicos, Facebook o de WhatsApp. ¡Suscríbete al canal!